Julián, ¿y qué es lo que más te gusta del Puebliano? Indiscutiblemente la comida. Entonces te invito a comer piña en Barbosa. Guayama, manzana en el suroeste. Pescado en el río Magdalena. Delicioso, ¿qué más me va a invitar a comer? Trucha en Jardín, mazamorra en Urabá, dulces de coco, tamarindo en Santa Fe. Vamos a recorrer los 125 municipios. Empaque y vámonos. Todos los sábados en Destino Paisa.